Ya estamos de regreso y esta vez vamos a hacer un delicioso pollo al curry, me encanta el curry, tiene demasiadas propiedades Pero claro está que para hacer esta receta yo invité a alguien, un gran amigo, el queridísimo Güero Diola Hola, 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 oye yo feliz Güero, no perdón, es el pájaro loco Yo feliz de estar aquí, me encanta venir a tu cocina Es que este es el que vamos a cocinar Un pájaro loco al curry Al curry Pues así que a darle que es mole de olla Así es, así es güerito Bueno pues oye vamos a hacer este pollito al curry, me encanta el curry, es muy rico Vamos a necesitar un poquito de chalote Curry, obviamente, un poquito de salsa inglesa, también jengibre Ajo, un poco de azúcar, un poco más de comino, además leche de coco O agua de coco, es como le quieran decir, crema de coco Es que ya hay un dilema ahí con que si le dices lecho, ¿no? Un poco de sal y de pimienta, también un poco de carne de pollo molida, un poco de acelgas Cilantro, cebolla y unas tortillitas, ¿qué te parece, Mery? Nada más Chido, ¿no? Nada más Oye, pues mira, tu tarea number one Aquí está el pollito Te voy a pasar un poco de salecita Y tú lo vas a ir sellando en mi sartén, ¿te parece? Me parece, entonces Órale Permítanme, con su permiso, mosachos A ver si prendió, ¿verdad? Sí, claro Ahí les va, ¿eh? Si no sabes qué, vamos a prenderlo acá Venga, pochito ¡Venga, pollo! Yo no, a ver Ahí está Ahí está Ahí está, ahora sí ya prendió el todo ¿Ok? Sal y pimienta Y mientras tanto yo voy a tomar un bol Este Este bol Y aquí voy a hacer una mezcla Entonces donde voy a poner Ahí les va El echalote El curry Que quiero aclarar que el curry no es Porque luego me preguntan Si es el curry una semilla O algo especial El curry es una mezcla De especias Lleva comino Lleva cilantro Lleva orégano Lleva cúrcuma O sea, es una mezcla Pero ya lo venden hecho Ya lo venden hecho Pero es una mezcla De varias cosas Pero bueno Lo vamos a poner Y hay diferentes tipos Porque hay unos dulces Otros salados Bueno Sí, porque hay como Unos muy, muy picantes Sí Vamos a poner la salsita Le vamos a poner Un poco de jengibre Rayado Ajo Ajito picado Un poquito de azúcar Ahora fuimos a Toronto Güero No, no sabes Los currys que probamos ¿Ah, sí? Uf, 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 uf Bueno Hace unos verdes No, bueno, te mueres Es bueno el curry Es delicioso Nos hicieron una, fíjate Una piña Que rellenaron con carne Y en taza de coco Y currys No te mueres No, bueno ¿Te acuerdas de esa más? Ah, estaba buenísimo Ajá, llévenme Y vamos a Toronto Llévenme Vámonos a ganar Sí, vámonos Bueno Aquí lo que voy a hacer Es que le voy a agregar La crema de coco Lleve su agua de coco Oiga Y lo voy a mezclar todo También le voy a poner Un poco de cilantro Y lo voy a seguir mezclando Eso se ve tremendo Está increíble ¿Cómo va el pollito? O sea, el pollito ya está casi ¿Sí? Casi, casi hecho Ahí se va la cebolla Mi amor Viene Importante que esta cebolla Se meta después Porque no la queremos doradita La queremos cristalina ¿Me dió a entender? ¿Me dió a entender? Cristalina, no doradita Exacto Y ahora La selguita Que la selga es maravillosa Porque tiene mucho potasio Tiene mucho hierro Tiene mucho fierro ¿Tienen anemia? Coman la selga De veras ¿Tienen depresión? Coman la selga Que tienen La sangre muy aguada O pesada O pesada, ¿no? Sangre pesada Coman la selga Si no coagula bien su sangre Tiene derrames en los ojos Coman la selga Si es usted muy sangrón Bájele Bájele Tómese una chela Sí, exacto Tómese una píldora De tranquilidad Y bájele a sus sangrones Y si quiere ser usted feliz ¿Quiere ser feliz? Yo creo que todos buscamos la felicidad Todos queremos ser felices, ¿no? Entonces yo les voy a dar un tip Flavorstone Ordenen sus Flavorstone Exacto Sí, a ver, ordenen sus Flavorstone Yo les voy a decir por qué No, bueno, yo no les voy a decir Porque el güero les va a decir Sí, de verdad Si usted quiere ser feliz Le gusta cocinar Y le gusta cocinar fácil Sí Ordenen sus Flavorstone Si usted quiere ser feliz Porque ya no quiere estar Oyendo a la esposa quejarse Compre su Flavorstone Comprele unos Flavorstone O por allá dan otros consejos Cámbiela también si se puede Si no, regálele unos Flavorstone Le prestaban, eh Yo creo que va a estar más fácil Regalar unos Flavorstone Yo también quiero lo mismo Que cambiar a la esposa Pero bueno, usted haga el intento Pero sí, ordenen sus Flavorstone Y yo les voy a decir por qué A ver Los Flavorstone Están hechos con un material Muy importante Que se llama Zafiro antiadherente Zafiro antiadherente Ya lo dijo Dore Y este material es Una cosa de verdad Increíble Es genial ¿Por qué? Porque este material Nos va a permitir Y es el responsable De que podamos cocinar Todos nuestros alimentos Todas nuestras recetas De verdad Lo que nosotros queramos Libre de grasa Dore Sin aceite Nada de nada ¿Por qué? Porque al Zafiro antiadherente Como su nombre lo dice Nada se le queda pegado ¡Nada! Pero de verdad Yo cuando digo nada Es nada, eh Nada De verdad Nada se le queda pegado Entonces de verdad Es una gran, gran, gran opción Porque vamos a poder cocinar Libre de grasa Lo que nos gusta, eh Aquí no hay de Nada más vas a poder cocinar Pollo libre de grasa O nada más vas a poder cocinar No sé qué libre de grasa No Sus recetas favoritas Sus platillos favoritas Lo que siempre han cocinado En su casa En los Flavorstone Sin aceite Imagínate un arrocito Ajá Y que no te queda pegado Y que no te quede pegado el arroz La parte de abajo ¿Sabes qué? Es como un sueño guajiro Que no te pegue el arroz Es como un sueño guajiro Pero con Flavorstone Es posible Yo nomás los invito A que hagan la prueba Nada se les va a quedar pegado De verdad Buenísimos Sí Y además Muy fáciles de limpiar Muy Que es otra Capa superconductora Capa superconductora Importantísimo Se calientan de volada Y duran calientes Mucho más tiempo Así que son beneficios Muy importantes en un sartén Que de verdad Ninguno todavía los va a encontrar Oye son caros Venimos al siguiente paso No son caros Y lo más importante Es que esta semana Son mucho menos caros Muy baratos Porque esta semana Es la semana de la mamá Sí Así que Están muy buena onda Muy buena onda Así que no De verdad Traemos una oferta Exclusiva del Día de la Madre Especial Para toda esa gente Que le quiere dar Un gran regalo a su mamá Que la quiere consentir Yo los invito A que ordenen Los flavorstone Porque no se van a repetir Se van a echar a la mamá A la bolsa De por vida De verdad Y es más Les conviene Porque como tienen Garantía por vida Ay si está buenísimo En un futuro Su mamá les va a devolver El favor Y les va a heredar Esos sartenes de regreso Así que Yo que ustedes aprovecho De verdad Son buenísimos Garantía por vida El día de hoy Se llevan un sartén Para saltear Sartén profundo Y tapa de vidrio templado A un precio increíble De verdad Fenomenal Aprovechen No lo dejen pasar Consiente a su mamá Y además Si es usted de las 50 primeras personas Que llamen Y ordenen estos sartenes Les vamos a regalar Esta cacerola flavorstone Con la que Con la que cocinamos Este pollito El día de hoy Y les vamos a regalar también Un recetario de cocina Delicioso Buenisísimo Es el recetario Pero si ustedes dicen Ay si pero yo quiero más 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 Pues les vamos a dar Más 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 ¿Cuál? ¿Qué? Solo hoy 15 minutos 15 minutos Durante los próximos 15 minutos Ordenen estos sartenes Y no nada más se lleva la cacerola Y el recetario regalo ¿Qué se lleva? Se llevan 5 cuchillos flavorstone Un juego de cuchillos flavorstone Afilados con punta diamante Garantizados a no perder su filo de por vida O sea no nada más están hermosos Funcionan súper bien Garantía de por vida en los cuchillos también Así que aproveche No es que no manches Y llévese todos estos regalos De verdad Llamen a los números que están apareciendo en su pantalla Ya tienen todo Ya tienen las cacerolas Ya tienen los cuchillos Ya tienen la receta ¿Quieren algo más? Aprovechen eh Aprovechen Ahí está todo Llame ya Y esto ya está Rico, delicioso Tocillita Cerveza